Con declaraciones de la Intendente de la Ciudad de Barranquilas, Alicia Azula, que nos comenta acerca de esta bicicleteada en la ciudad portuaria con motivo del Día del Ambiente. Como lo planteábamos en nuestros títulos, la idea es reflexionar y crear una muy buena idea, crear conciencia sobre el buen uso y el cuidado del medio ambiente. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en la toma de conciencia del cuidado del medio ambiente, todo lo que podemos en política de medio ambiente lo aplicamos y hoy una gran jornada, una bicicleteada solidaria, la gente trajo mercadería no perecedera para la inscripción, estamos con los emprendedores que también muchos son emprendedores que trabajan con material reciclable, así que bueno, acá acompañando a la gente para poder tomar conciencia. Creo que hoy se ven grandes catástrofes climáticas y estas jornadas pretenden que cada uno desde el lugar que está nos ayude a cuidar el medio ambiente. En este marco también vienen trabajando desde hace mucho tiempo la Municipalidad de Barranqueras con el tema del reciclado y la concientización de eso. Sí, estamos trabajando con las escuelas, con los jardines de infantes, las escuelas primarias, porque creemos que es donde tenemos que sembrar para poder cosechar. El chico de escuela primaria, de jardín de infantes, es el que lleva el mensaje a la casa, es el que por ahí nos hace tomar conciencia y nos reprocha cuando no hacemos algo que en la escuela le enseñan. Así que a través de un concurso que tiene un premio bimestral, la escuela que más cartones, más plástico, más tapita en kilos recicla, es la escuela que gana un premio. Así que estamos trabajando ya hace tres años con muy buenos resultados. ¿Cómo ve usted como municipalidad, como la intendente, que otros municipios imiten esta iniciativa por ser una del municipio que primera tuvo la planta de reciclado? Bueno, la verdad que creo que es sumamente importante porque nosotros que estamos en gestión de gobierno tenemos la responsabilidad de crear esta conciencia de trabajar en el medio ambiente. Nosotros estamos en una zona de humedales, estamos en el lecho de inundación del río, tenemos laguna, tenemos mucho de la naturaleza que tenemos que cuidar. La gente de Castelli tiene sus bosques, sus montes, sus animales que cuidar. Creo que cada uno desde el lugar que está tiene que fomentar esta toma de conciencia porque es la ciudadanía, el inconsciente colectivo que se tiene que apropiar de la idea de cuidar el medio ambiente. Muchas gracias.